y no sé quién me había dicho por instagram que contase un poquillo mi experiencia en cuanto al proceso de selección de entrevista y tal no sé si os interesa tenía pensado hacer un vídeo pero yo que sé si me queréis preguntar cosillas tal lo quiero explicar un poquillo no sé si habéis tenido ya entrevistas y tal pero bueno os voy a contar la que tiene más chicha vale os voy a contar la que tiene la primera que dice vale yo dejé la uni y dije vale voy a enfocar con todo a lo que es el hacking bueno ya a las pocas semanas me llovieron bastantes ofertas me llovieron una entrevista para una empresa sueca vale y bueno todo obviamente iba a ser en inglés también en mi antiguo trabajo como programador pero era una empresa de ciberseguridad me ofrecieron volver o sea que lo cual estaba bien porque me sigo llevando muy bien con con el jefe también me ofrecieron ser profesor de ciberseguridad me antiguo instituto donde dice asics o sea que coño me mola bastante la idea pero bueno decidí enfocarme en lo que era la empresa sueca vale hago la primera entrevista yo estaba acojonado porque la entrevista era entera en inglés vale todo el equipo era sueco entonces era entera en inglés y yo llevaba sin hablar inglés pues desde los 18 para cuatro años vale o sea que estaba estaba intensa la cosa pero bueno la entrevista fue súper bien y me dijeron vale si si pasas al siguiente proceso de selección te vamos a pasar una una prueba técnica vale te pasaremos una web la tienes que comprometer hacer un reporte y todo eso lo tienes que hacer en siete días y bueno yo ya sabía que iba a pasar al siguiente nivel porque hablando con ellos y tal estaban muy contentos y era como que me veían bastante lo que es pasame les gustaba mucho vale mi perfil por lo que sea o les calle bien o lo que sea vale y bueno en la parte de la primera entrevista así que hubo un poquito de pregunta técnica pero no mucho entonces la prueba técnica en lo que es la web me dieron siete días en un día ya estaba completamente rota y hice el informe lo entregué y lo me dijeron enhorabuena pasa al siguiente nivel yo coño cuántos niveles tiene esto porque coño esto nunca se acaba siguiente nivel era hacer una presentación del informe ante el equipo vale porque tú podías haberte salido en la primera entrevista pues de rositas por saber inglés y por yo sé caerles bien pero bueno luego tienes que hacer un una explicación entera del reporte de peapa o de todos los resultados que has encontrado y te van a ir puteando entre comillas vale salió todo bien sí que hubieron un par de cagadas porque por los nervios confundí dos ataques tipo clic jacking lo medio me confundí con clic jacking y csr y cosas así pero bueno no le dio importancia entonces paso al siguiente nivel cuatro niveles vuelvo a repetirse a cuatro niveles para entrar en la empresa y bueno finalmente me dicen vale pues todo ha ido bien tienes que tienes que decirle hostias coño aquí hay mucha gente que ha comentado ahora contestó no te seguía soy un mierda vale vale primo muy bien vale no sé qué estaba explicando total que tienes que hablar con gente que haya trabajado contigo para que bueno pues que no hables nos hable un poco de ti de cómo trabajas y de si han tenido una buena experiencia necesitas dos personas vale pues cojo a un antiguo profe mío con el que ya me llevo súper bien y ahora pues habla con ellos y luego con mi antiguo jefe y lo mismo vale entonces todo parecía que iba a ir genial hasta que por lo que sea me dicen oye que por lo que sea porque que por un problema interno de la empresa no te hemos cogido bueno yo no sé si era falta de presupuesto o qué pero bueno que los cuatro los cuatro el proceso de selección entero los cuatro niveles por así decirlo o las las cuatro secciones o pasos para llegar a la empresa haya ido genial y no me ha encogido fue un poco raro pero bueno me me desmoroné un poco pero luego me vino esta otra empresa en la que estoy en igual la entrevista fue muy bien y ahí estoy pero bueno la primera la primera empresa la que iba a entrar pues el proceso fue muy largo entrevista en inglés luego prueba técnica luego explicación de todo pero bueno luego en la que finalmente estoy simplemente fue una entrevista iban preguntando alguna cosilla técnica fue un poquito de charla en inglés pero bueno fue bastante menos cosa se fijaron más en en igual la actitud o en en cómo era o en lo que es él en lo que les había explicado que sabe hacer que no en cuatro pasos súper jodidos y luego que no te cojan o sea que no sé las entrevistas fueron online o en presencial online online mediante teams las dos y bueno simplemente eso o sea estos fueron los dos procesos de selección en el primero fue como mucho fueron muchos pasos finalmente no me cogieron y el segundo simplemente pues una pequeña entrevista te preguntan alguna cosilla técnica o lo que sea pero bueno luego salió muy bien así que perfecto lo mejor yo creo que en presencial me podría gastar y podría ser pues a ver yo no sé cómo de es que si una empresa está cogiendo a un pente estrés yo no creo que vaya a gastar mucho tiempo en que venga la gente a la empresa yo creo que una pequeña charla por teams al menos en lo que son entrevistas yo creo que muchas entrevistas no te hacen ir para allí presencialmente al menos la mía pero no la en las dos y os amó la historia no se la esperaba es así o la esperaba diferente que qué tal y